El Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios está en mí Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llega mi vida en tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Qué bueno es Dios Los únicos que impedimos que Dios se mueva, que Dios se glorifique, somos nosotros Con nuestros tabúes, con nuestra religiosidad, con nuestra forma de ser, con nuestra actitud El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Levanta tu voz Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Llega mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Tocca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Tocca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Tocca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Gloria a Dios, que bueno es Dios, maravilloso es Dios Gloria al Señor Una adoración más y entramos a la enseñanza, gloria a Dios Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor Reconocemos la gloria y la felicidad de tu presencia, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y a contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Yo te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón te adoro yo Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor Yo te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Porque tú eres el Rey de Reyes Tú eres Jehová Nis Y eres nuestro estandarte Porque tú eres Jehová Jiré Nuestro proveedor Porque tú eres Jehová Shalom El Dios de toda paz Porque tú eres el Shaddai El Dios que nos sustenta El Dios que nos hace maravillas El Dios que nos abraza Oh, te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y su virtud se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti, Señor Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti, Señor 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 Y al estar aquí, delante de ti Te adoro a ti, Señor 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 A ti, Señor Adoramos Que bueno es el Señor Su presencia, aleluya Que bueno es Dios Su presencia Eso es lo que usted y yo Tenemos que anhelar Diariamente Su presencia Puede sentarse Gloria a Dios Que bueno es Dios Cuando Cuando Dios nos llama A veces escucho Muchas malas interpretaciones Y muchos desenfoques Reales De lo que la palabra de Dios Perdón Verdaderamente quiere decir Y por eso es que Estudiamos la palabra Muchas personas Que me he encontrado A lo largo del camino Por muchísimos años Y créanme que son Muchos años Me dicen a mí No, yo no necesito estudiar Yo no necesito aprender A mí el Espíritu Santo Me lo revela todo Y eso Hay una distorsión Bastante grande Entre esa realidad Y lo que Dios Verdaderamente quiere decirnos Y darnos a entender La palabra de Dios A mí me muestra A un Jesús Yendo Y por la historia Bíblica Y por la geografía Bíblica A un Jesús Estudiando en la escuela De profetas A los seis años De edad El ministerio De todo Rabí Iniciaba a los treinta años Y uno de los requisitos Premios para ser Rabí No era que tenía que saber El Nuevo Testamento Perdón El Antiguo Testamento O el Pentateuco O la Torá Hoy en día Muchas personas dicen No, yo no necesito aprender Yo porque Dios Me revela todo Y ahí vienen Las malas interpretaciones Y vienen las ennegaciones Y vienen las divisiones Y las malas aplicaciones De lo que mucha gente entiende Y por eso usted ve Lamentablemente Hay hijos de Dios Peleados Porque yo creo esto Porque yo creo aquello Es que yo entiendo aquí Es que hay gente que dice Es que la Biblia Se contradice La palabra de Dios No se contradice La palabra de Dios Fue escrita en un periodo De mil quinientos setenta y cinco años Por cuarenta autores diferentes Y en todos ellos En los sesenta y seis libros Que componen Nuevo y Antiguo Testamento O lo que se llama Biblión Ahí está totalmente Una sincronía total O sea Dios no se equivoca La palabra de Dios O la Biblia Tácita escrita El Logos Ha sido quemado Y destruido Cualquier cantidad De veces Y ha vuelto a resurgir Porque la palabra de Dios La escribió El Espíritu Santo Así de fácil Inclusive Cuando Dios Le da a Moisés Los diez mandamientos Los escribió a él Cuando Moisés Destruye Los diez mandamientos Dios los lleva Nuevamente a escribirlos Pero ahora Los tuvo que escribir El hombre Pero los escribió Tal y como Los había escrito Dios O sea La palabra no podemos agregarle Ni una tilde Ni una jota No es lo que yo interpreto Y eso es lo que se llama Hermenéutica O la ciencia De la interpretación Bíblica Cualquiera puede predicar Pero no todo el mundo Puede tener Una hermenéutica Correcta Ahora Perfecto Solo Dios Y por eso es que estamos aquí Para tratar de entender algo Ahora ¿Por qué es importante Que las personas Que las personas Que estamos aquí Aprendamos Porque para nadie Es un secreto Que estamos en la última dispensación La última dispensación Es la de la gracia Y estamos prontos A recibir El último gran avivamiento Por parte del Espíritu Santo A la tierra Al pueblo de Dios Al mundo Para que mucha gente Se convierta Y se convenza de pecado Por el Espíritu Santo Antes de que venga El día del advenimiento El gría Grande y terrible De Jehová De los ejércitos Y por eso Hay mucha gente Hoy diciendo Que no Que es que ya habían aprendido Mal una cosa Que es que Así no les habían enseñado Y que ahora están equivocados Ok Por eso es que Hay tantas personas Hoy que niegan La Deidad De Dios Por eso hay tantas personas Hoy que niegan Que Dios Es uno Que Jesús es uno Y que el Espíritu Santo Es uno Y dicen Only Jesus O solo Jesús No es así Eso es incorrecto Por eso es que Hay personas que pelean Y dicen Hay que bautizarse En el nombre del Señor Jesucristo Y otras dicen No hay que bautizarse En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Lo cual es exactamente Lo mismo Significa Lo mismo Pero la gente Pelea ¿Por qué pelea? Porque no tiene conocimiento Ahora bien La palabra Eclesía O fuera de llamados A una convocación En el griego Lo que significa Es que Dios Llama a muchos A la iglesia Para que sean salvos Para que sean edificados Por los santos Las iglesias De hoy en día No crecen Porque los santos De la iglesia No están edificando A otras personas ¿Ya? Si analizamos La carta De especialización Que Pablo Daí Reciben El pueblo de Éfeso O los Efesios Que era una carta Instructiva Cuando habla De apóstoles Profetas Pastores Maestros Evangelistas Dicen que A fin De que los santos Sean edificados Por los santos ¿Me explico? O sea Los santos Van a tener que edificar A las personas Que están llegando Entonces Las iglesias Hoy en día No crecen Porque esa parte De la instrucción No se están llevando Y tomando en cuenta Ahí es donde uno escucha Es que muchos Son los llamados Y pocos los escogidos Esto no es De Tim Marín De Don Pinguet Con Caramá Caratí Terefle Usted se va apareciendo Y usted no va Hay gente que es así Es que Dios A mí me dio un ministerio Y no me lo puede quitar Mire, yo le voy a decir Una cosa Romanos 11.29 Dice Que los dones Y el llamamiento De Dios Son irrevocables Para Dios Si Dios a usted Lo llamó Y usted no quiere Ejercer Lo que Dios a usted Le puso Que ejerciera Dios respeta eso Pero alguien más Lo va a tener que hacer O sea La obra de Dios No se va a detener Ni porque Los que estamos aquí Que somos predicadores O no Sigamos haciendo El evangelismo No Pero es arte Si usted no quiere Evangelizar No evangelice Si usted no quiere Aprender No aprenda Si usted no se quiere Congregar No se congregue Si usted quiere Seguir siendo el mismo Siga siendo el mismo Al fin y al cabo Dios está sentado En el mismo trono De siempre A Él no le falta nada A nosotros Sí Por eso es que Cuando nosotros Tomamos Este menester Lo tenemos que Tomar con denuedo Y tenemos que Verlo de la manera Más objetiva Y ser diferente ¿Por qué usted cree Que los reinos En el Antiguo Testamento Eran tan afectados Por los hombres de Dios? ¿Por qué cree usted Que un rey Iba a llamar A un Daniel? ¿Por qué cree usted Que un rey Se iba a fijar En un Sadrach En un Mesach En un Abednego? ¿Por qué cree usted Que un rey Iba a llamar A José Al hijo de un pastor Que había sido vendido Que había sido encarcelado Que había sido blasfemado Que había sido difamado Lo iba a llamar A que fuera el segundo De él Porque esta gente Sabía Esta gente Sabía arquitectura Esta gente Sabía matemática Esta gente Sabía idiomas Esta gente Sabía de todo Eran diferentes Dice la Biblia Que los hijos De los hebreos Eran diferentes Óigame Y eran Diez veces Más Inteligentes Que cualquier hijo De cualquier otro Otra nación Por eso es que Los hijos de Israel Hoy en día Usted analiza La nación de Israel Los más grandes científicos Todo está a favor de Israel ¿Por qué? Porque Israel Es la nación Del hijo de Dios Por eso es que Bendita sea la nación De Israel Por eso es que Oramos por la paz de Israel Y todavía Hay personas Que dicen Yo soy Julio Y no entienden Realmente Que decir Yo soy Julio Implica muchísimas cosas Hay que aprender Y por eso estamos aquí Para tratar De llevar a cabo Esto Porque usted necesita Capacitar a los demás Y porque usted necesita Hoy Dar un paso Hacia el frente Ya no quedarse Estancado Ya no ser el mismo Número uno Porque ya tiene muchos años Y ya no denuce Ser el mismo Así de fácil Ya no denuce Ser el mismo La persona que recibe 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 Y nunca da nada 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 Esto es muy sencillo Y se lo voy a hacer De una forma muy comparativa Con una pequeña Ilustración aquí Esto es una botella De agua Purificada Si yo me tomo Esta agua purificada Posiblemente me va a ayudar Y me va a hidratar Porque hace mucho calor Hace mucho sol Pero si yo dejo Esta agua aquí Abierta Por 15 días Y me vengo a tomar Esa agua Téngalo por seguro Que a mí me va a pasar Con una urticaria Y una intoxicación Para el hospital Más cercano Si es que no me guardo Ahí mismo Ahora bien La palabra del Señor Se tipifica con el agua Usted está recibiendo Palabra y palabra Y palabra Hace cuantos años 10, 15, 20, 30 Y sigue siendo el mismo Quiere decir Que la palabra Se ha estancado En usted La Biblia no dice Que usted debe estancarse La Biblia habla De ríos de agua viva Y cuando un río De agua viva Corre Y fluye El agua nunca Se va a contaminar En otras palabras La palabra de Dios Que puede hacer Tanto bien Al usted guardársela Al usted no ministrarla Al usted no darle De agua A un sediento Lo que está haciendo Es que se está intoxicando A sí mismo Usted se está Muriendo espiritualmente Ya usted Está prácticamente Para que lo entierren Espiritualmente hablando Por eso es que Jesús Anuncia El Evangelio De levantarse Los profetas Del Antiguo Testamento Decían Levántate Iglesia Deja que la luz Del Padre La luz del Reino Te alumbre Resplandece Porque ha venido Tu luz ¿Quién es tu luz? Jesús Jesús dijo Yo soy la luz Del mundo ¿Y ustedes Quiénes son? ¿Por qué? Si usted es luz Del mundo No alumbra Ahí está La gran pregunta También dijo Jesús Una luz Una lámpara No puede alumbrar No puede dar luz A menos De que se apuesta Sobre algo Y pueda verse Si usted No es luz Y se mete Debajo De una mesa ¿Usted cree que puede alumbrar? Si usted tiene Una lámpara Y usted la mete Debajo de su cama ¿Será para buscar Algo que se le cayó? Pero no para alumbrar La habitación ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia De luz El frío Es ausencia De calor Hay cristianos Que se están Enfriando Porque les hace Falta el calor Del fuego De Dios El fuego De Dios ¿Usted está entendiendo? Cuando hablo De fuego De Dios No hablo De estar gritando No, 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 no Hablo De que La esencia De Dios Es tan fuerte En usted Que a usted Lo va a mover A hacer algo Diferente Usted ya no puede Seguir siendo el mismo Porque hay una responsabilidad Que la iglesia No está cumpliendo Y si usted No la cumple Dios va a poner A alguien Si yo no Cumplo mi parte Téngalo por seguro Que Dios O me lleva O me cambia O hace lo que sea Pero Dios No va a hacer Entonces por eso Es que la iglesia Tiene que cambiar Porque estamos siendo Llamados a edificar A los santos ¿Cuándo fue la última vez Que usted edificó A alguien? No que usted Le dijo a alguien Algo ¿Ya? ¿Cuándo fue la última vez Que usted evangelizó A alguien Pero verdaderamente Lo evangelizó? No es decir Que Cristo lo ama Vaya a la iglesia Y vamos a orar con usted No, esto no es evangelizar Evangelizar no es Dar un tratado Evangelizar no es decir Cristo te ama Y Cristo murió Por ti en la cruz del Calvario Eso no es evangelizar Evangelizar no es decir A una persona Repita conmigo Que si confesar Es con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyó Y creyeras en tu corazón Que Él le levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa para salvación Así no funciona Mis amados Eso es retórica Eso es algo muy Cognitivo Eso es algo muy De conocimiento Por eso la iglesia Tiene que avanzar A un conocimiento Diferente Los músicos No se pueden quedar En el torre mí El pianista Tiene que saber Cuál es la blanca Cuál es la corchea La semicorchea Cuántos tiempos Tiene cada Cada nota Cuántas octavas Por ejemplo Puede tener un piano Seis Cinco Bueno un pianito Cuatro No se pueden quedar En el conocimiento Básico ¿Por qué? Porque seguirían siendo Los mismos La persona que canta Tiene que estar Haciendo ejercicio De respiración Para poder cantar Cada día mejor El que predica Tiene que estar Aprendiendo Cada día Para poder llegar A todas las clases De hombres y mujeres Que le están Escuchando Entonces por eso Es que tenemos Que cambiar Pero más que todo Usted debe cambiar Por su bien Porque usted tiene Mucho que dar Todos los que estamos Aquí tenemos Mucho que dar Algunos de los que Estamos aquí Dios le ha placido Y nos ha dado Un ministerio internacional Como por ejemplo El pastor Arteaga Que está escuchándonos hoy Yo he tenido el privilegio De escucharlo Ya bastantes veces A él también Y que bueno es eso Porque eso es Senciller de espíritu Eso es Ser humilde Escuchar a los demás Entonces Dios Nos está preparando A algo más ¿Cuántas veces Escuchamos Y dolorosamente Decimos Tenemos un llamado De parte de Dios Pero si tú no lo ejerces ¿Cómo vas a poder Bendecir El cuerpo de Cristo? Si para eso estamos Usted se puede saber Los dones del espíritu Y los frutos del espíritu Y gloria a Dios Por los niños Que aprenden el texto Porque a veces Aquí en la casa De Dios Se les enseña el texto Porque en la casa Ni siquiera Les ayuda A prepararse En un texto A los niños Hace un ratito Que iniciamos La oración Y estábamos Adorando al Señor Tuvimos que ver Con esta niña preciosa Con Becky Todos los estamos aquí Una niña De cuatro añitos Creo que tiene Levantando sus manitas Cinco añitos Levantando sus manitas Al cielo Gloria a Dios Yo creo que ella Estaba más conectada Que todos los que Estábamos aquí Es una niña ¿Dónde ha ido eso? Yo no creo Que su madre La haya llevado A Becky Villa Allá afuera Levantando las manos Ella tuvo que haber Visto a la mamá En la iglesia En la casa Y ese es el ejemplo Que le damos a los hijos Así se transmite La palabra del Señor Instruye al niño En su carrera Dice la versión De 1609 Y cuando fuere viejo No se apartará De esa carrera Versión popular Instruye al niño En su camino Y él no se apartará De ella Cuando fuere viejo Cuando fuere grande Cuando fuere mayor Entonces De esto estamos hablando La iglesia Tiene que entender Y comprender Que hemos sido Llamadas a algo activo Precioso y grande Por Dios Para que todos Los que vayan a venir Se identifiquen Con la vida Que usted tiene Pero si usted Fuera el espejo Donde uno Se va a peinar ¿Cómo se vería Ese espejo? No somos perfectos Ninguno de los que Estamos aquí Somos perfectos El que no tiene Dinga Tiene mandinga Dice un dicho Africano Y el que no Tiene las dos Algo tenemos De algún lugar Cogeamos Todos Porque el que Perfecciona la obra La perfeccionará En Jesucristo Dice Filipenses 1.6 Entonces Esta es la realidad La iglesia De Jesucristo En esta época Ha sido llamada A edificar Los santos Y las iglesias No crecen Porque la gente Que tiene que edificar A los santos No se quiere Santificar más Ya la hicieron Ya están aquí Ya conocen al Señor Ya hicieron de esto Una rutina Que lindo Los lunes Los miércoles Los domingos Wherever Y así estamos Pero no es esto Lo que Dios quiere Eso se llama Religiosidad Tenemos que salirnos De ese patrón Y buscar a Dios En todos los momentos Porque en todos los lugares Dios va a estar Entonces cuando usted Se llena de la presencia De Dios Cuando usted se llena Del conocimiento De Dios Usted Se va a ganar A la gente No la gente Se lo va a ganar A usted Ya A mi no me van a hacer Nadie Convertirme A ser mundano ¿Por qué? Porque yo le sirvo a Dios Porque yo le sirvo a Cristo Entonces si yo tengo Que ser selectivo ¿Con quién Yo aprendo Y con quién Yo hablo? Cuando Dios Me pone personas Voy a dar Lo que yo tengo que dar Porque me estoy llenando Ya yo tengo que estar Retroalimentando mi vida Porque si no El agua Que Dios me da Se va a estancar Ya Se va a estancar Hubo un hombre Que estuvo 38 meses En uno de los estanques Ahí Y dice la historia bíblica Que de cuando En vez de un ángel Venía y movía las aguas Y ahí se metía El primero Que estaba enfermo Se sanaba Pero él no podía Porque era paralítico Y Jesús No necesitó meterlo Lo sanó Pero ¿Saben por qué Jesús no permitió Que se metiera? Porque él Estaba diciendo A este hombre Y a la iglesia No necesitas Entrar en aguas Estancadas Lo que necesitas Es tener un encuentro Vivo Conmigo Porque yo soy El sanador No son las aguas No es el ángel Que viene a ayudarme No es un amo de tal La iglesia está así Ore por mí Ore por mí Ore por mí Oígame Ya Es suficiente Ore por mí Póngame la mano Pablo dijo No impongáis Las manos Con ligereza Y hay gente Que quiere ponerle La mano A todo el mundo Y lo que tiene Ese hombre Así sean chamuco Se le pegan A la gente A mí que no me vengan A orarse A menos que Dios Me diga que sí A mí no me vengan A poner la mano ¿Verdad? Pero hay gente Que en vez de poner la mano Anda poniéndole la cabeza A todo el mundo Ore por mí Ore por mí Oiga Reconozca Y disierna Quién tiene unción Y quién no tiene unción Tuvimos una campaña Acá Es ilógico Que después de la campaña Alguien venga Y le pide al hermano Una oración Él no es un milagrero Él no es un brujo De Ayacucho Él es el siervo de Dios Que transmite La palabra de Dios Y hay un momento Específico Para orar Por la gente Que está enferma Y hay un momento Para dar la palabra Hay un momento Para adorar Hay un momento Para todo Después de eso ¿Por qué la gente no? Porque la gente Quiere ser un Nicodemo Venir en la noche Ay Señor Explícame ¿Cómo es eso Que yo tengo que volver A nacer? ¿Y cuál es el rollo aquí? Nicodemo Era otro cristiano Siguió a Jesús Era otro discípulo Pero salió de la sombra Usted tiene que salir Ya de la sombra Usted tiene que salir Del anonimato Tengo una petición Dios la sabe ¿Usted cree que Dios Un día va a llamar Ahí Los hermanos Los van a llamar Por un hombre Y Dios va a llamar Anónimos Se van a levantar 25 mil O 50 mil millones De anónimos ¿Cuál de esos Va a entrar al cielo? Dios no conoce El anonimato Dios conoce La gente Que se identifica Con su sangre Que se identifica Con su nombre Paralítico No te preocupes Aquí está El que tiene El agua viva Si conocieras El don de Dios Y quien te dice Dame de beber Tú le pedirías Agua Y no tendrías Sed jamás Si llegas A tomarla ¿Por qué la gente Vive una vida De mediocridad De la iglesia? ¿Por qué la gente Vive una vida Tan, tan, tan Ligera Tan sutil Tan pasajera ¿Sabe por qué? Porque todavía Está en el estante Esperando que le muevan Las aguas Esperando que alguien De empuje Esperando que alguien Venga y le traiga Una palabra Esperando que alguien Venga y lo anime Ya se va a acabar Ese tiempo Ya se va a acabar Viene el tiempo Del gran avivamiento Viene el tiempo Donde Dios Va a tocar Por el Espíritu Santo A miles De miles De miles De miles De gentes Pero no podemos Desenfocarnos Entonces Es tiempo De decisión ¿Cuántos dicen Conmigo Es tiempo De decisión? Nosotros decidimos Servirle a Cristo No decidimos Dónde estar hoy ¿Ya? Nosotros no decidimos Nuestro futuro Ni nuestro destino Porque nuestro destino Está en las manos De Dios Le servimos al Señor Usted no está aquí Pero ¿Sabe por qué Usted está aquí? Porque de una u otra manera Estancado O no estancado Rebeldillo O no rebeldillo Amoroso con Dios O más o menos Dios le ama Y el Espíritu de Dios Te movió a este lugar El Espíritu de Dios Te trajo El Espíritu de Dios Está usando Cuertas de amor Para atraer A los suyos todavía Pero si tú No quieres Esas cuerdas de amor De repente Te viene un fuetazo ¡Wax! Y ahí sí es cierto Que ayayay ¿Cuántos quieren Recibir un fuetazo? Yo no quiero ¿Qué niño quiere Que le ponga Una inyeccioncita? ¡Hijo! Le pone la patita dura ¿Verdad? La piernita dura Y más duele todavía Así es que Hay propósito En el llamado de Dios Dios nos llama A algo Aquí Dios Está llamando gente Para que se levante A predicar Aquí Dios Está llamando gente Para que interceda Aquí Dios Está llamando gente Para que ayude Hay ministerios de todo Ministerios de ayuda Ministerios de todo Hay en la calle ¿Cierto? Usted va en la calle Se quedó Botado por allá Y alguien se levantó Y paró el carro Y de repente Llegan a ayudarnos A uno Cambiar una goma Así es Dios usa Lo que sea Están contentas Gloria a Dios ¡Qué bueno! Así es que Usted y yo Tenemos que ver La estructura De Dios Dios es un Dios Que hace estructuras Paralelas A todo lo que Se ha creado Dios hace Estructuras Paralelas A todo lo que Se ha creado Dios está Derribando Todas esas Organizaciones Enormes Que han crecido Bajo lo propio Exactamente igual Casi casi igual Que la iglesia Greco-Romana Y tenemos Que despojarnos De eso Nosotros Tenemos Costumbres Greco-Romanas ¿Sabe usted eso? Tenemos que Sacarnos Esa religiosidad Eso es una religiosidad Pablo no operaba De esa forma La iglesia primitiva De Dios No operaba De esa forma Y por eso Es que El confort Nos ha quitado A nosotros La estabilidad De Dios Eso ya se ha hecho Una temperatura Terrible Terrible Que no se soporta Ok La pregunta sería Realmente Si no hubiese habido Abanicos Y no hubiese habido El arreglo Del aire acondicionado Que se hizo aquí ¿Se hubiera podido Dar la actividad? ¿Cuántos hubieran venido? ¿Cuántos hubieran quedado? ¿Cómo pasó Lo mismo En Costa Rica Las autoridades De cerrar la iglesia Simplemente porque Quisieron cerrársela Porque no tenían por qué Duró dos años Ese hombre Dando su culto En la playa En un lugar Caliente Casi como este lugar Aquí cuando Cuando prende A 40 grados centígrados Que venían Como unos 100 grados Durante dos años Ese hombre Se aguantó ahí Una iglesia Que tenía 300 personas Quedaron 25 personas ahí Y ese hombre No desistió No decayó Un hombre de Dios Y yo hablaba Con él y decía Ahí estoy Debajo de la palmera Como Débora Ahí estoy Como Débora Ahí estoy Debajo de un enebro Pero ahí estoy Hoy en día Ya hizo la iglesia Pudo hacer iglesia En otro lugar La construyó Con fondos propios Pidió un préstamo Pagó el préstamo Pidió otro préstamo Y ahí está Endrogado Pero dice Yo voy a hacerle casa al Señor Entonces ¿De qué estamos hablando acá? Demos gracias a Dios Por lo que tenemos Tengamos agradecimiento Para Dios Porque Dios nos ha bendecido Nos ha bendecido Se ha podido Venir un siervo de Dios De lejos Ha sido bendición Para muchos Pero que ya no se les olvide ¿Verdad? Gloria a Dios No se les olvide No se les olvide Gloria a Dios No se les puede olvidar A uno nada Que Dios te dé ¿Verdad? Hay algo En el mensaje de Dios Que a uno nunca Se le puede olvidar Y usted está aquí Porque el Espíritu de Dios A usted no sé yo Porque el Espíritu de Dios A usted lo está transformando Porque usted va a ser La imagen Y la semejanza De un Dios mío Aquí en la tierra Y usted camina por fe Conviendo al invisible Usted es hijo De la promesa De Abraham Usted es hijo De la promesa Usted no es hijo De esclavitud Usted no es hijo De Agar ¿Ya? Usted no es Un ismailita Por eso es que Usted no puede estar En el Islam Por eso nosotros Somos Hijo de promesa Porque somos Hijo de Abraham ¿Ya? Entonces Tenemos que aprovechar Esa fe Abraham tenía la fe Que tuvo En el principio Como al final Abraham A él lo llama Dios Y le dice ¿Sabes qué Abraham? Necesito algo Para ti Te quiero bendecir La bendición Que yo tengo Para ti Es tan grande Que ni siquiera Tú imaginas Vas a ser Vas a tener Una descendencia Como la arena Del mar Incontable Como las estrellas Del cielo ¿Y cómo es eso? No tengo hijos A Dios No le interesa Eso Cuando Dios Dice que va a hacer Algo lo va a hacer Punto Si Dios te dijo A ti Que tiene algo Para ti Lo va a hacer Pero tú Tienes que dar El paso Para que Él lo haga Pero me dijo ¿Sabes qué? A cambio de eso Tienes que dejar Ur de los caldeos Tienes que dejar La idolatría familiar Tienes que dejar A tu familia atrás No Mi familia No Jamás Yo no Mis hijos No Primero muerto Primero muerto Nadie los toca No me voy Ataré A mi papá Que tanto me quiere No Dios siempre Te saca De tu confort Dios siempre Te saca De tu trabajo Para que a Él Le pueda servir Sin objeción Allá estaba Eliseo Trabajando Con dos yuntas De huelles Que eran de Él No era cualquiera El que tenía yuntas En ese momento O sea que era Un hombre adinerado ¿Ya? Y Pasé días Y Eliseo Dejó los buenos Y dejó las yuntas Dejó el arado Y vámonos Porque ese hombre Tiene algo que yo quiero Ese manto me gusta Y un día Me lo va a heredar Jesús te llama Para que dejes todo Pero nadie quiere Dejar nada Porque quieren el todo Sin dejar el nada Así de fácil Es la fe Estás aquí Porque Dios te trajo Porque el Espíritu de Dios Te trajo Para que hagas La diferencia Haz la diferencia Hoy Por amor a Dios Por amor a tu vida Porque cuando tú regreses Vas a ser Vas a ser hombre Y lo que toquen tus manos Va a prosperar Y lo que pise La planta de tu pie No la de tu chancleta Ni la de tu knife La planta de tu pie Eso va a ser tuyo Así de fácil Pero tienes que salir Pero tienes que salir De Ur de los caldeos Sara Ven acá No Sara no Perdón Sara ahí Sara ahí Ven acá Tengo que decirte algo ¿Qué pasó? Dios me habló ¿Cómo que Dios te habló? Tomaste No, no Dios me habló Y me dijo Que tengo que dejar Todo eso Que nos vamos a ir ¿A dónde? No sé ¿Estás loco? No, yo no voy Dios me dijo Tienes que seguirme Eres mi esposa Me divorcio Esas son las mujeres De hoy en día Pero las mujeres De hoy en día Yo quiero un hombre Como Abraham Un hombre de fe Que ame más a Dios Que a mí Pero no se someten Ni a ellas mismas Oh my goodness No puedo entender eso yo Pero algún día Lo voy a comprender A veces me falta el fósforo Me falta el entendimiento Que era un hombre de Dios Que ame más a Dios Que a mí Hay santo Cuando ya comienzan Con esas cosas Yo digo Santo amado Llévame Señor pronto Porque lo quieren todo Pero no quieren nada Quieren la miel Pero no quieren ir al panal Prefieren irse a Apple Beat Las abejitas ahí Los decimitos de las abejas ¿Verdad? Y ahí está Sara La que se iba a convertir En Sara Sara ahí Dice ok No hay problema Vámonos Aviste las cosas Tres La pijama La almohada Las cabras Aviste todo eso Andrés No me quiero ir solo Es que hay hombres Que nunca pueden estar solos Siempre tienen que enredarse Siempre está el amigote ahí Siempre está el sobrino ahí Siempre esa cosa Familiar Suéltela familia Suéltela Dios le dijo tú Pero se lleva a Lot A Doña Lota Y a los hijos de Lot Y Doña Lota Y allá van caminando Ya llegamos No hemos llegado ¿A dónde va a ser esto Abraham? Tú estás loco Devuélvámonos No Dios me habló Yo voy a ir Donde Dios dice que yo vaya Y usted me va a seguir a mí Porque usted es mi esposa Y usted se somete Y se sujeta Porque a mí Está la bendición Porque soy el sacerdote A mí nadie me manda Yo tengo mi dinero Y si no No te doy de comida No te hago tacos Y no le doy Cosita dulce Así le dicen las mujeres A los hombres hoy en día Eso es para parejas Pero ustedes son maduros ¿Verdad? Y si no Les hago una prescripción Para el psiquiatra a todos Dios te llama Ya llegaron allá Las llanuras Y allá está Sodoma Y allá está Gomorra Javi Esas dos ciudades ¿Verdad? ¿Quién tenía que escoger? ¿Quién tenía que escoger A dónde quedarse? Abraham Pero no Abraham viene y cede Y le dice Lot Decide tú Y aquel hombre Escogió lo más grande Y eso Trajo el pecado A Sodoma y Gomorra Porque si Abraham Hubiese entrado En Sodoma y Gomorra Las cosas hubieran sido Diferentes Porque Abraham Era un hombre temeroso De Dios Abraham iba a tocar Ese lugar Y ese lugar Nunca hubiese pasado Por fuego Pero la desobediencia De un hombre El interpretar La palabra de Dios Diferente Hizo Que cayera a juicio Aún así La misericordia de Dios Hace que Abraham No merezca el fuego Y lo saca libre Del incendio De Sodoma y Gomorra Y logra sacar A Lot A doña Lot Y sus hijos Pero doña Lot La mujercita de Lot Para siempre Apegada Apegada a lo material Apegada a lo suyo Y terminó Vuelta Una estatua de Sara Que hasta el día de hoy Todavía está el peñazo Ahora ahí ¿No? Los que estudian un poquito Y leen la historia Y un poquito de geografía Y biografía Se dan cuenta Que ahí está A doña Lot ¿Dónde la queda? ¿Dónde se dejó ella misma? Una estatua de Sara Entonces Dios quiere bendecir La iglesia A través de ti Pero tienes que dejar El lugar donde estás Es el trabajo Déjelo Hay que me mantiene Y no le creemos a Dios Sé de lo que le estoy hablando Hay gente que depende Solo de lo que tiene Y de lo que ve Nunca dependa Ni de lo que tenga Ni de lo que ve Porque hoy A muchos Les será quitado todo Así funciona Pero eso yo sé Ustedes lo leyeron Porque está en la palabra El Señor Ustedes son gente Que estudian la vida Y que la leen Todos los días de la vida Esa es la gran diferencia Por eso es que Las iglesias hoy Ya no crecen Miren Se puede hacer Muchísimas cosas Se pueden implementar El programa Se puede hacer Lo que sea Pero quien atrae A la iglesia Y a los demás De ser salvos Es el Espíritu Santo Es cuando usted y yo Provoquemos presencia De Dios Es cuando usted y yo Paguemos ese precio De salvación Por la gente Es cuando usted y yo Verdaderamente En vez de estar Retirando al diablo Con una pistolita de agua Se comienza a adorar Para que los cielos Para que los cielos se abran Y caiga En mi nombre En mi nombre En mi nombre En mi autoridad En mi autoridad En la autoridad En el nombre De Jesús Pero la iglesia Se tiene que cambiar Se tiene que cambiar Ese cassette Tenemos que cambiar Ese cassette Para que Dios Haga algo Si Dios No hace algo En nosotros ¿Cómo lo va a hacer En los demás? Si nosotros Somos los llamados Para ser escogidos Al ministerio Dios llama a muchos A ser escogidos Al llamamiento santo Al llamamiento ministerial Pero muchos No pueden ser escogidos Porque no entienden La causa del llamado Abraham Fue llamado Padre de la fe Porque entendió El llamado Y entendió La orden Y entendió La directriz De Dios Deja orden Los caldeos Ahí hacían Ahí fabricaban A la Lupe A la de Los Ángeles Ahí fabricaban Todas esas cositas Que mucha gente tiene Ahí estaba La cuna De la idolatría De ahí sacó Dios Abraham ¿De dónde Dios Te tiene que sacar? ¿De tu confort? ¿De dónde Dios Te tiene que sacar? ¿De tu forma de ser? ¿Qué es lo que Dios Tiene que arrancarte A ti? Para que tú Le sirvas a Él Sirvamos del Señor En lo que sea Pero sirvamos del Señor Hagamos que la iglesia Crezca Que la gente Que viene ahí Vea a una iglesia Transformada Renovada Con alegría Gente amargada Por todo lado Son cristianos Cristo amado Ustedes imagina Las enfermeras Que fueran cristianas Y lleguen a ponerle Una inyección Vengo A ponerle Una inyección Ahora Aquí están las pastillas Tómese las pastillas ¿Verdad que el carisma Ayuda? Yo le bendiga Hermano Amén No pueden Ni expresar Diferente Las cosas ¿Sabes? Dios está haciendo Algo Y si no hacemos Ese algo Dios nos va a llamar A cuentas Yo trato de hacer Lo máximo Y digo Señor Ayúdame Y en la noche Digo Señor Si hoy no hice Lo que tú quieres Ayúdame Señor Ayúdame Esfuerzame Esfuerzame Dame la fuerza Porque el dijo Esfuerza que sea valiente Pero el daba la fuerza ¿Ya? A Josué Mira que te mando Primero fue Esfuerza que sea valiente Y después fue Mira que te mando Que te esfuerces O sea Te lo estoy diciendo yo Y si yo te lo digo Es porque yo soy Tu fuerza No una fuerza Dios no es una fuerza Dios es tu fuerza ¿Ya? Entonces la iglesia Tiene que saber eso ¿Cuántos quieren bendición De verdad? Conquístela Si usted quiere bendición De verdad Conquístela Conquístela Y solo la gente Que se atreve A caminar de frente Conquista Ahí está nuestro hermano Que nos ha dado Ejemplo Este ya como Camina por todo lado Y tiene una prótesis En su pierna Y camina para todo lado Y hasta corre Tal vez no como Él quisiera Pero Camina Ah estoy cansado Es que ya no aguanto Voy a decir La voluntad Y es que vaya a mi iglesia Oren por mí A ver si es la voluntad Del Señor Querido Facebook Por favor te pido Dame una señal Iré o no iré A la iglesia Pensando Así funciona No se asusten La gente toma la Biblia Como el horóscopo Abre la Biblia De Tim Marín De Tim Marín De Tim Marín Dios háblame Háblame ¡Bum! Judá fue y se oró No padre Esta no es En el nombre de Jesús Dios ¡Bum! Ve y hazlo pronto Ay janto Amado Eso no es La Biblia No es un horóscopo Del cristiano La Biblia La palabra de Dios Respete la Biblia Respete a Jesús Cuando usted abre ese libro Porque ese libro Es un hombre Llamado Jesús ¿Se da cuenta? ¿Cuánto necesitamos Aprender verdad? Diariamente ¿Cuánto aprendemos verdad? Así es que hoy estamos aquí Para aprender ¿Cómo haces de ti? Hemos aprendido Algo sencillo Corto y preciso Espero que les haya servido De alguien Y toda esta gente linda Que están conectados Ahí en diversos países Del mundo Que me siguen a mí Por este Medio de la red social Del canal de YouTube También Pero vamos a orar Padre Por las peticiones Hay peticiones En este lugar Señor Tú lo conoces todo Te pedimos Señor Que tu misericordia Que tu bondad Tu majestuosidad Señor Sea sobre este pueblo Sobre estas iglesias Sobre este pueblo Y esta nación De Estados Unidos Que tu misericordia Descienda Sé tu Dios mío Visitando los hospitales Donde hay tanto enfermo Sé tu Dios mío Consolando a las viudas Señor Sé tu consolando Dios mío A estos jóvenes Que no tienen padres Señor A esta gente carente de amor Padre Sé tu alimentando Dios mío La viuda El huérfano Sé tu proveyendo Dios mío De todo lo que tu nos das Sé tu Señor Haciendo la diferencia En esta tu iglesia Señor En este lugar de Hueco, Texas Padre Padre en el nombre de Jesús Toma control De cada vida Señor De estas almas que ayer te conocieron Señor En este lugar Permite Señor Que tu sabiduría Y tu ciencia Venga sobre nosotros Para que podamos ser sabios Y constantes Y podamos ayudarle A estos recién nacidos En la fe Padre en el nombre de Jesús Oramos Padre De una manera especial Para que todo esto Se haga y se cumpla En el nombre poderoso De Jesús Gloria al Señor Que bueno es Dios Que Dios me los bendiga